Aplaudo a la gente que haya estado detenido, por favor. A ver, mira, ese chico por ahí, ¿cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, sí, sí, sí. Yo he trabajado en un coche. ¿En dónde? En Casa de Arellas. ¡Hostia! ¿Eres tú? ¿Por qué estuviste detenido? Por el tema de drogas. Por nada, con bastante droga y la policía a la hora. Está peor, la cantidad por la que te detienen. Un maletín que ponía droga, es genérico. Puede haberle todo ahí, hasta tranqui-ma-cine, no lo sé. Con pastillas, yo qué sé, con éxtasis, con... Exacto, que entiendo que iba a llegar a hacer una valencia de rota albacalao. Y te paró la gente y te dijo, a ver, nombre. Y dije Jonathan directamente, ya ni miró. Ya ni miró, dijo, danos tú la droga o la buscan por nosotros. ¿Y qué tal la comida y todo eso? Me dio unos pollos y un café o el leche. Y yo no tomo un café. Ya. Y tú, por favor, un fuerte. Un fuerte. Ahí está. Y ahí empezó la reconversión de Jonathan. Oye, pues muy bien, guapo, siga así. No, no, no con la droga, con el fuego. Gracias.